Ahí hay un pavo Ahí hay un pavo Yo tengo arma Vale Yo tengo arma ¿Te lo has cargado? Sí, otro A dormir Espérate que hay otro Hay más peña Vale, muerto ¿Qué es lo que tenemos que coger? Vale, tienes que coger Te saldrán en el mapa Te salen Te salen los sitios donde están las Las cosas estas que has de recoger Vale, levantamos la bandera y voy a por ellos Vale No te oigo, Jordi Lleva los auriculares Mira, no tengo No tengo munición Ya lo sé Munición de escopeta Toma ¡Oh, tío! ¡Qué tío! Una escopeta guijón Un escop... No una escopeta Un escopetón, chaval Pero solo tengo una bala, tío Pues si te la he dado con 13 Solo... Solo tengo una Me sale una bala nada más Hostia puta, tío Pues te... Te la he dado con 13, tío Vale, esto ya tengo uno Espera que le doy balas Espera que le doy balas Vale, 11 balas Estupendo ¿Ves? Se me va Mírala, mira Ya lo veo Mira, mira Bueno Es una putada ¡Uf! Hay un pavo por ahí Quédate, pero yo tengo Tengo que coger las cosas, tío Vale ¿Dónde estás? Pues nada, ¿ves? Ve cogiendo Ah, ya la veo Vale, ¿y la otra? La otra te ha de salir en el mapa ¿Quieres pizza? ¿Quieres pizza? Espera, ahora, ahora voy La he tirado La he tirado La mierda esa Está aquí tirada Voy a por la mierda esa Y voy a por la pizza Ya está, ¿no? Tres tenía que coger Sí Te ha de salir por ahí No Reúne fichas de fulcrum en cruce No, pero aquí Ya está, novedad traje, vale Ya está ¿Puedes? Ya está ¿Puedes para la pizza? Ahí Ahí tienes pizza Vale, estoy a tope Venga, va Vale Y ahora ¿Nos hacemos el banquito o qué? Bueno, ¿quieres? Venga, vamos Va ¿Hacia dónde va? Hay que ir Hacia la punta azul ¿Por aquí? Sí, bueno Por aquí Pues eso tienes que mirar Lo de... Eh Hay un tipo Hay un tipo Ya voy Ya voy Se ha escapado Sí, porque le he dado un buen pepinazo A dormir Le he dejado Le he dejado bastante toca a este Lo he dejado muy tocado Y... Y se ha ido cagando hostias Cuando... Cuando ha visto que éramos dos Pues vaya, vaya Con el mando Sí, tío Bueno Pero puedes jugar Aunque estigase un poco De momento, sí Solo arreglan Eso te lo arreglan, ¿eh? Todo el día te lo arreglan Que puedes... Puedes llevarlo a arreglar Comparte uno Y llevarlo a arreglar Igualmente Vale ¿Vamos por arriba o por abajo? Como quieras Por abajo, ¿no? Por eso Mejor por abajo Otra vez Por eso Mejor por abajo Jorvi Eh, vale Maletín No tenemos para reventar la espera, voy a buscar algo para la puerta vale, espérate que voy pues no tenemos nada ¿dónde? la señora está mira, vamos a yo, Morecho, contrata tú a la señora que yo ya he contratado a uno ¿me oyes? sí vale, contratada vale, voy a cambiar esto vale ole vale, pues vamos claro, esto debe ser de apretar mucho el joystick ¿no? sí, sí porque a lo mejor haces fuerza claro cuando te ponen nervioso haces mucha fuerza y se jode claro vale vale vale, voy para adentro, eh venga hostia ¿qué ha pasado o qué? yo no me entro aquí ya me he traído vale, espérate que hay una mierda la torreta no se puede colocar espera, espera que ahora me la cargo la torreta dame siete segundos sí, sí, sí vale vale ahí, ahí que burro cojones no está abierta no está abierta no está abierta no se nos cae movida arriba 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 no se nos cae pues no lo sé ¿quién coño nos dispara, tío? ah, mira ah, esta es la... sí, esta es la tipa que he contratado yo ¿quién coño nos dispara, tío? ¿y dónde está el tío? Jordi, no... no... no entiendo que no se oiga yo ¿dónde está el tío? el tuyo ah, vale aquí está el cabrón ¿qué has hecho? ¿te has ido para...? sí para... te matan me matan ¿pero dónde estás? ¿tú estás arriba? arriba, tío espera, qué bajo espera, no jugas no jugas no jugas hombre ¿qué hago? si no subo sin a curarme, coño vale, pues ya pues eso estoy subiendo vale hay que cargarse la torreta vale ¿tienes pizza? no ¿tienes curación? no vale ¿qué es lo que hay que cargarse dices? hay que subir arriba ah, vale está el tío arriba el tío está arriba vale 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 coño ahora ya va ahora ya va has pillado la torreta ahora ya podemos ir a abrir sí, he pillado la torreta venga venga, vamos venga, coge la que tú quieras pero espérate, lo último sí te dejo que la coge la que quiera vale 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 la coge en tierra ahora la que él quiera Jordi que, 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 que son no sé, no sé lo que hay esto es escopeta escopeta pues esta misma, ¿no? a ver, ¿qué hay? es una escopeta esta el Jordi dice esta ¿cuál? vale dice esta Jordi, pero no sé venga ya la tengo no no, ya va manás Cuidado, que al igual están campeando, ¿eh? Bueno A ver, vamos ¿Quién nos dispara? Pues el compañero de esta, o sea, mira allí está, allí en el islote A dormir ¿Ya? ¿Otro? ¿Dónde está? Aquí mismo está Voy para allá, la unza revienta ¿Te lo has cargado? Sí ¡Ole, nene! ¿Cómo estás, eh? Últimamente Bueno, ve Se hace lo que se puede, tío Muy bien Te vas 4 kills en esta partida, eh Vámonos de aquí, va ¿Eh? Hostia Me lo he cargado Espera, que me voy a meter un trozo de pizza Coño Mira cómo te cura Claro, esta siempre cura Aguadilla Esta siempre cura Aguadilla Esta chavala es muy maja Es buena la descida, ¿no? Sí ¿Tú qué haces corriendo? Ah Cogemos un coche, eh ¿No? No, vamos, Sanpata Que así si encontramos a alguien nos lo cargamos Bueno, eh ¿Eh? El tuyo, ese es el tuyo Está bien Esto de tener dos compañeros Estamos en el sitio ¿Qué sitio? Estamos en el sitio Estamos en el centro No hay que ir muy lejos Ah, qué guay Hostia, nene Pues sí Hemos hecho la faena rápida nosotros No, no Hemos tardado un huevo Por eso La suerte es que no venía la nebla Claro A ver si hay alguien por aquí A quien podamos apiolar Aquí ha habido batalla ya Bueno También es una lástima, ¿no? Que no haya nadie Sí Oye, la MK7 es guapa, eh Sí, sí, sí Esa es guapa, tío El niño se vuelve loco con esa Nene, tenemos que volver para allá Es difícil que no podáis ganar Bueno, es fácil que no ganemos, Jordi Sí Eso te iba a decir O sea que nosotros Lo difícil es que ganemos Eso te iba a decir Pero bueno Ha estado bien, eh Hemos robado el banquito Nos hemos cargado unos cuantos, eh Tampoco Hemos hecho faena, eh También Sí ¿Dónde estás? Aquí, eh Ah, vale Yo tengo que ir con cuidado Porque se me va de lado Por aquí, por aquí hay gente Eh, eh, eh Por aquí hay gente Ven, 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 ven Ven, ven, ven Aquí están, aquí están, aquí están Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Hago una más Hala, todos muertos Me los he cargado a todos Caray, pero ¿cuántos habían? Tres ¿Cómo lo veus, nano? Muy, muy bien Ahí había alguien Que no paran de construir, tío Qué rabia me da Toma Bien Bien, bien Yo he jugado Tía, nene ¿Cómo estás, eh? Me caíquim para el círculo, tío Fuera del círculo Sí Vale 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 ¿Eh? ¿Dónde hay disparos? Oh, ahí hay alguien ¿Dónde? Se me ha escapado Bueno Ya lo veo ahí Sí, puedes Sí, le doy ¿Qué hace? ¿Qué hace este tirando cosas? Vale Subido de nivel Este tío se puso Nos disparan de ahí arriba ¿Dónde? Viene uno por aquí Oye, ¿qué es eso, tío? ¿Una espada base? Sí Me has matado en una escala de ácer, colega Toma Cúlame, niño ¿Dónde estás? ¿Tú estás? ¿No estás? No te veo ¿Tú? Aquí Vale, 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 vale Venga Se ha cargado a mi amiga, tío Con la espada láser Esa me podía curar Yo quiero la espada láser ¿No la puedo coger? Sí, sí Bueno Hay que ir a un sitio Que sale en el mapa De color verde Y entonces te la Eh, la corona Ya tengo la espada láser Ah, vale Oh my god Sí, sí Es un pasote Es súper divertida, tío Y además Es arma mítica, ¿sabes? Es la que me voy a curar Habría que ir a... Sí, sí Voy, voy, voy Que me culo un poquito Sí, sí, sí Cúbreme, tú cúbreme Sí, que sí Estamos en ello Está tú Tú afiliado Y yo Estamos cubriendo Venga, vámonos Vámonos Venga Eh El capullo este Está disparando algo Está que bien He conseguido misión Espérate Que voy a por él Toma Toma ya Vitoria magistral Con la espada láser Qué bueno Anakin Skywalker Que la ha vuelto Tengo que ir a la espada láser Tengo que ir a la espada láser Tengo que ir a la espada láser Tengo que ir a la espada láser